Continuamos con el rector de la UCA de El Salvador, el ingeniero Andreu Oliva, sacerdote jesuita, quien también es vicepresidente de AUSHAL, una red de 30 universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina. Le preguntamos sobre la reacción internacional de la Compañía de Jesús ante la confiscación ilegal de la UCA, la situación de los jesuitas que siguen trabajando en Nicaragua, y la propuesta de las universidades UCA de El Salvador y Universidad Rafael Landívar de Guatemala, de acoger a estudiantes de la UCA confiscada, y esto fue lo que nos dijo. Andreu, ¿cómo ha vivido la UCA de El Salvador, de la cual usted es rector, y las universidades jesuitas de América Latina la confiscación de la UCA de Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega? La hemos vivido con mucho dolor y mucha indignación también, por los vínculos que tenemos especialmente con las universidades jesuitas de Centroamérica, la Universidad Centroamericana de Nicaragua, la de El Salvador, y la Universidad Rafael Landívar, somos tres universidades que venimos trabajando juntas desde hace muchos años, tratando de responder al deseo que tuvieron los fundadores de que fuera una universidad centroamericana que trabajara conjuntamente por formar y para desarrollar los pueblos centroamericanos. Entonces, esta confiscación nos parece totalmente injusta, sin fundamento, y que es un atropello a la autonomía universitaria, a la libertad de cátedra y al derecho a la educación que tienen todos los pueblos. ¿Hay algún precedente de confiscación de otra universidad jesuita en América Latina? En la época actual, yo no tengo conocimiento de esto. Quizás nos tendríamos que remontar al siglo XVII cuando fue suspendida la compañía de Jesús. Entonces, tuvieron que salir de varios países de América Latina y después de Europa, y en esos momentos también les fueron confiscadas sus propiedades y sus obras apostólicas. El superior de los jesuitas y el provincial han rechazado la acusación judicial de terrorismo contra la UCA y señalan que no se le ha permitido ningún derecho a la defensa en Nicaragua. ¿A qué atribuyen la confiscación? Pues la confiscación se atribuye al trabajo que ha realizado la universidad a lo largo de su historia y especialmente pues a lo que ocurrió a partir de abril del 2018 en Nicaragua, donde la universidad estuvo al lado de los jóvenes que se manifestaron protestando por la situación de Nicaragua, por el tema de la seguridad social y el sistema de pensiones, por el tema del medio ambiente, con la destrucción de la reserva de indio maíz y después por la represión que sufrieron ante estas protestas. La universidad ha estado al lado de los estudiantes, la universidad ha señalado las violaciones a los derechos humanos que ha cometido el gobierno de Nicaragua y la universidad pues promegue también entre sus estudiantes la formación académica con un espíritu crítico, con una rigurosidad científica y esto está resultando molesto para el régimen de Nicaragua. Además, la UCA tiene una gran presencia en Nicaragua porque ha trabajado y trabaja por el desarrollo tanto de la educación como de los sectores campesinos, los sectores microempresarios, también pues para trabajar para el desarrollo de la ciencia en Nicaragua, lo cual sólo se puede hacer desde la independencia y desde la libertad. La UCA que usted dirige en El Salvador fue objeto de un atentado terrorista en 1989 cuando un comando del ejército asesinó al rector Eyacuría y a varios jesuitas y laicos en la universidad. ¿Se puede comparar ese tipo de violencia estatal con lo que pasa hoy en Nicaragua? Yo creo que sí, que se puede comparar. Se utilizan otros métodos, pero el objetivo es el mismo. El objetivo en aquellos años era callar a la UCA de El Salvador, atemorizar a sus miembros para que se dejara de tener ese trabajo de análisis, de reflexión sobre la realidad, de propuestas para lograr pacificar al país, llegar a la paz y construir un país fundamentado en la justicia social. Hoy no se utilizan bombas, quizás, ni se asesina, pero igualmente se destruye a una universidad, como ha sido el caso de la UCA en Nicaragua, pues al confiscar sus bienes, al prohibirle seguir ejerciendo su labor educativa, se ha logrado el objetivo de acabar con la universidad, lo que no se hizo en El Salvador, pues a pesar de que hubo muchos años de amenazas y asesinaron a seis de sus más importantes directivos, pero la universidad pudo seguir adelante y ha seguido fiel a ese legado de los mártires. El comunicado del Provincial Jesuita de Centroamérica habla ahora, en el caso de Nicaragua, de que esto que está ocurriendo se inscribe en el contexto de crímenes de lesa humanidad y de totalitarismo en el país. Hay conciencia en Centroamérica de esta situación. Hay poca conciencia de lo que está pasando en Nicaragua. Lamentablemente se conoce poco y es muy importante dar a conocer al mundo lo que está ocurriendo en Nicaragua y desde esa perspectiva me parece fundamental la labor que están haciendo ustedes, los distintos medios de comunicación, especialmente a través de las redes sociales, para dar a conocer todo lo que está pasando en Nicaragua, cómo se ha ido destruyendo el sistema democrático, el Estado de Derecho, se violan los derechos humanos, se cometen crímenes de lesa humanidad, se confiscan propiedades, las personas no tienen el derecho a la defensa, ni tampoco tienen el derecho a un juicio justo, lo cual todo eso es inaceptable y debe ser ampliamente conocido en el mundo. Ahora, si en Nicaragua no hay derecho a la defensa, la Compañía Jesús está contemplando iniciar acciones ante organismos internacionales o tribunales internacionales de justicia. Esto es uno de los temas que estamos analizando la Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina, a ver qué acciones se pueden hacer para defender los legítimos derechos de la Universidad Centroamericana y también de la Compañía de Jesús en Nicaragua. Entonces, estamos analizando, estudiando, para ver qué tipo de demandas se pueden poner a nivel internacional ante estos derechos tan claramente violados en Nicaragua. El primer impacto que ha tenido la confiscación de la UCA ha sido dejar en la incertidumbre a más de 5.000 estudiantes, más de 500 docentes, pero también hay un robo, hay una pérdida del patrimonio educativo de la UCA. Esta infraestructura, los terrenos de la UCA, sus edificios, centros especializados, ¿se ha valorado a cuánto asciende este patrimonio ilegalmente confiscado? Yo creo que el valor monetario es incalculable porque, sobre todo, es un valor intangible, ¿verdad? Todo ese conocimiento acumulado después de 63 años de ejercer la educación universitaria en Nicaragua, pero además toda la experiencia y el trabajo que se ha realizado a lo largo de estos años para hacer una universidad de prestigio, una universidad con calidad académica, una universidad que tenga equipos y hay todo un patrimonio cultural enorme que posiblemente se va a perder. Hablemos del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica con todas las colecciones que tiene y el importante material histórico que ha ido conservando a lo largo de todos estos años, pero también el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales, el Herbario Nacional, un centro de la ecología, el estudio del sol y la energía solar en Nicaragua. Aspectos que tienen un valor inmenso y que difícilmente se pueden tasar en un valor monetario. ¿Cuál es la situación en que están los sacerdotes que fueron expulsados de la residencia Vidal Carmen de la UCA el sábado pasado? El vocero, el padre Tojeira, ha dicho que al menos algunos de los sacerdotes mayores fueron trasladados al Salvador. ¿Cómo se encuentran? Pues se encuentran bien, a Dios gracias, muy conmocionados por tener que abandonar Nicaragua, un país al que aman y al que han entregado toda su vida y eso es siempre muy doloroso y han sido trasladados porque su salud es precaria y con la suspensión o la cancelación de la persona jurídica de la compañía de Jesús es difícil poderles dar la atención que ellos necesitan y de esta manera pues creemos que en El Salvador estarán mejor atendidos, mejor cuidados para pues ya a su edad poder tener un retiro pues digno como les corresponde. El padre Tojeira dijo también que el rector de la UCA, el padre Rolando Alvarado, nicaragüense, también tuvo que salir del país. ¿Sabe cómo se encuentra? Pues el padre Alvarado está bien también, está en una comunidad jesuita, fuera de la región y pues su salud tampoco ha sido muy buena anteriormente, entonces es una persona que también necesita poder atenderse en caso de que tuviera algún tipo de crisis y está tratando también de apoyar y buscar entre las otras universidades de Auschal cómo podemos ayudar a los estudiantes, cómo podemos ayudar a algunas personas para que puedan continuar sus estudios y puedan continuar también con su labor académica. La UCA de El Salvador, la Landívar de Guatemala han anunciado que están abiertos a acoger a estudiantes de la UCA de Nicaragua confiscadas que puedan aplicar y trasladarse. ¿Qué tienen que hacer los estudiantes? ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir? Hemos recibido una enorme cantidad de solicitudes, más de 1.600 solicitudes y en primer lugar las recibimos, las clasificamos. Ahora hemos pedido que nos den cada uno de ellos más datos sobre su situación para poder ver si los atendemos. La situación no es fácil porque lamentablemente en Centroamérica, a pesar de que en algunos aspectos avanzó la integración, no ha avanzado en el sistema educativo a nivel superior y cada país tenemos regulaciones distintas y, por ejemplo, en Nicaragua una carrera a nivel de licenciatura se podía cursar en cuatro años. En El Salvador requiere de cinco años más el proceso de graduación. A la hora de dar equivalencias los programas son distintos. También la medida en que valoramos el trabajo académico en El Salvador se utilizan unidades valorativas, en Nicaragua se utilizan créditos. Todo eso requiere de un trabajo y un esfuerzo para ver cómo gestionar cada uno de los casos. Pero hay unos requerimientos que son necesarios en El Salvador, que es que tienen que tener el título de bachiller autenticado para poder ser inscritos en una universidad en El Salvador y creo que es algo general en cualquier parte del mundo. Tendrían que tener también las notas de las asignaturas que han cursado autenticadas y esos dos requisitos son muy importantes. Por otro lado, lamentablemente nosotros, ni la UCA de El Salvador ni la Universidad Rafael Andiva, tenemos programas plenamente virtuales, sino que a lo sumo son semipresenciales. Entonces, también eso es algo que tenemos que trabajar para encontrar una solución para los estudiantes de la Universidad Centroamericana de Nicaragua. Usted dijo que han recibido 1.600 solicitudes. Ahora los estudiantes van a permanecer incluso en un periodo de un mes sin clases porque la nueva universidad estatal, que primero dijo que sería gratuita, ahora dice que será autofinanciada y ahora no empezarán sus clases hasta dentro de un mes. ¿Qué capacidad de absorción tendrían ustedes ante esas miles de solicitudes? Es difícil atenderlos rápidamente. Nosotros estamos haciendo todo lo posible, pero ciertamente no podremos hacerlo de manera inmediata. También ya tenemos los cursos iniciados en ambas universidades. Quizás no podremos responder y comenzar a hacer un trabajo hasta principios del próximo año. Y eso es lamentable porque este es uno de los efectos importantes de esa confiscación de la universidad que se les está quitando a estas personas el derecho a estudiar. Personas que ya estaban muy cerca de terminar sus programas de estudio, incluso algunos ya lo habían completado todo y no saben qué va a ocurrir con su título universitario. Es uno de los temas que más nos preocupa y que deben ser denunciados a nivel internacional para que el gobierno de Nicaragua piense lo que ha hecho y pueda revertir esa medida en beneficio de estos miles de estudiantes. Volviendo a la situación de la comunidad jesuita en Nicaragua, el padre Togeira decía que hay por lo menos 11 jesuitas y religiosos en el Colegio Centroamérica, en Loyola, en Fe y Alegría. ¿Existe algún riesgo de que puedan ser detenidos o expulsados? Pues nunca se sabe qué riesgos pueden haber, ¿verdad? Su situación es normal, están trabajando cada uno en sus actividades y están con toda la disposición de seguir apoyando a la juventud nicaragüense, los que se dedican a la juventud nicaragüense, los que se dedican a la educación, en otros trabajos que se realizan a favor de personas vulnerables, personas también en situación de enfermedad y estamos trabajando con toda la generosidad que siempre hemos querido tener en nuestra dedicación apostólica al pueblo de Nicaragua. ¿Cómo valora la reacción que ha producido la confiscación de la UCA en la comunidad internacional, no solamente en las universidades jesuitas, también en las universidades públicas de América Latina y en distintos gobiernos? Yo la valoro muy positiva, es una posición en primer lugar de solidaridad con la Universidad Centroamericana en Nicaragua, pero también de denuncia de esta situación que ha realizado el gobierno de Nicaragua a través del Poder Judicial y hay una gran variedad de centros y de organizaciones que se están pronunciando. Creo que es importante tener en cuenta a la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, UDUCAL con 116 organizaciones, también a Naciones Unidas a través de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, que también se ha manifestado, al gobierno de Colombia y al gobierno de Chile que se han manifestado en contra de esta medida y pidiendo al gobierno de Nicaragua retroceder y buscar una solución en base a la verdad y al diálogo. Y son muchísimas. Hoy mismo recibí un comunicado de Ecuador donde 50 instituciones ecuatorianas y 57 personalidades del mundo académico también condenan este acto de suspensión de la Universidad Centroamericana. La demanda internacional y la que ha hecho también la compañía Jesús es que cese la represión, que cese esta confiscación. ¿Cree usted que hay alguna expectativa que pueda haber algún cambio en Nicaragua? La esperanza es lo último que debemos perder. Nicaragua no puede vivir en estas condiciones donde se están violentando los derechos fundamentales de la población, donde cada vez el control de parte del Estado es más fuerte y la población tiene menos posibilidad de vivir en libertad, de vivir en las condiciones necesarias para una vida digna y libre. Por tanto, es necesario encontrar una salida a la situación de Nicaragua, volver a los cauces para de nuevo regresar a un sistema democrático y al Estado de Derecho. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.